hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo en el canal el día de hoy hablaremos un poco acerca del dispositivo moto z3 play así como sus características y si vale la pena adquirirlo a estas alturas del 2020 sin nada más que decir comencemos iniciamos hablando sobre su pantalla y es que este terminal cuenta con una de 6.0 pulgadas con tecnología super amoled de 1080 por 2160 píxeles full hd plus con marcos reducidos pero una característica importante es que no contamos con el notch en pantalla el diseño de este dispositivo está hecho de metal y cristal en la parte trasera otro aspecto es que contamos con los pines para los motomod el moto z3 play tiene un procesador snapdragon 636 de 8 núcleos en la memoria ram contamos con dos versiones una de 4 gigas y otra de 6 en la memoria interna también tenemos dos versiones que son las de 64 gigas y las de 128 en mi caso cuento con la de 6 gigas de memoria ram y 128 gigas de memoria interna ya que vale la pena tener más espacio en el dispositivo como podemos ver no tenemos capa de personalización algo que es propio de los dispositivos motorola y que ayuda mucho ya que el celular va más fluido también contamos con la versión de android 9 pero pronto actualizará a la versión de android 10 ahora probaremos algunos juegos para notar el rendimiento con el que cuenta el moto z3 play como vemos el dispositivo corre bastante bien el juego y no tiene ningún problema si nos vamos al apartado gráfico podemos ver que este celular lo corre en una calidad gráfica baja y se puede poner hasta la calidad gráfica media en cuadros por segundo lo puede llegar a correr en alto como dije anteriormente cuento con la versión de 6 gigas de memoria ram así que eso marca la diferencia en fluidez ahora pasaremos al apartado de la batería ya que cuenta con una de 3000 miliamperios que puede ser expandible con batería de motomod hasta 4000 miliamperios aproximadamente como notamos el celular está bastante optimizado y también cuenta con cargador turbo power que nos llega a durar hasta 5 horas de pantalla y como 3 o 4 horas en un uso constante en la parte de la cámara este terminal cuenta con dos una de 12 megapíxeles y otra de 5 en la parte frontal nos encontraremos con una de 8 megapíxeles ahora bien vale la pena adquirir este dispositivo actualmente la respuesta es que si lo piensas comprar nuevo en tiendas como walmart o cualquier otra no saldrá aproximadamente en 4000 pesos mexicanos o 165 dólares y la verdad es que para ese precio podemos comprar otro dispositivo más reciente por lo que no vale la pena adquirirlo de esta manera ahora si lo compramos con un uso moderado como lo compré yo no saldrá aproximadamente en 3000 pesos o 124 dólares por lo que aquí si vale la pena adquirirlo ya que nos ahorramos una parte de nuestro dinero además de que contamos con un buen desempeño en cuanto a fluidez del procesador y si compras la versión de 128 gb de memoria interna no saldrá mejor ya que contamos con más memoria ram si te gustó el vídeo apóyame dándole manita arriba suscríbete al canal para ver más contenido al final te dejo los enlaces a dos vídeos para que lo vayas a ver yo me despido nos vemos en otro próximo vídeo chao chau